Nos damos un día más en el rincón de la hipertrofia, hoy voy a hacer una breve explicación del post que acabo de subir a mi perfil porque creo que es de muchísima utilidad y que lo podéis poner en práctica. Cuando hablo de grupos musculares principales estoy hablando de grupos musculares que en una sesión los estimulamos de forma directa, o sea por ejemplo hacemos pecho tríceps, el pecho sería principal, el tríceps secundario, pero si hacemos espalda tríceps, la espalda sería principal y el tríceps principal. En el primer caso el tríceps sería secundario porque si nosotros hacemos press de banca el tríceps se vería estimulado, en cambio si hacemos dominadas y luego entrenamos el tríceps, el tríceps sería principal porque no se vería afectado por el trabajo de las dominadas. Imaginemos que hemos hecho una sesión de espalda y luego vamos a trabajar el bíceps, como vemos en grupos secundarios el rango va desde 0 hasta 3, que quiere decir esto, que si metemos mucho volumen de trabajo de tracciones de espalda no necesitamos realizar un trabajo específico para que haya una estimulación mínima. ¿Cuántas series mínimas de espalda tendríamos que meter para no tener que hacer trabajo específico de bíceps? Pues vamos abajo al trabajo indirecto y tendríamos que meter 9 series de espalda como mínimo para tener que meter ese 0 que veíamos en grupos musculares secundarios. Por otro equipo espero que haya quedado claro de esta manera y que le podáis sacar partido a la tabla, así que ya sabéis que no brain no game.